El gordo de una lomita Traigo pistola y cuchillo, pa'l que no le guste el ruido Vengo de tierras lejanas, sobre mi cuaco sordillo Me estoy destrozando el alma, pensando en tu amor ingrato Solo quiero que te acuerdes, que aquí traigo tu retrato En tu casa me aborrecen, eso ya es muy bien sabido No le haces y no me quieren, si tú te vienes conmigo Ya me voy, ya me despido, ya te canté mi canción Acuérdate mi prietita, que diste se la sotó No le haces y no me quieren, si tú te vienes conmigo No le haces y no me quieren, si tú te vienes conmigo No le haces y no me quieren, si tú te vienes conmigo No le haces y no me quieren, si tú te vienes conmigo